Hola, soy Marc de Founders & Tips y hoy entrevistamos a Bernat Farrero, CEO de Camalun y founder y presidente de IPNIC. Hola Bernat. Hola, buenos días. ¿Nos podrías resumir un poco tu trayectoria profesional y cómo te convertiste en emprendedor? Pues mira, me convertí en emprendedor de forma natural. Siempre me preguntan, ¿cuándo tuviste la idea? ¿Cuál fue el momento exacto en que decidiste empezar algo? No existe este momento. Yo realmente estaba en la universidad, estudiaba informática y bueno, lo que estaba aprendiendo me parecía interesante, pero un poco del pasado, digamos, las tecnologías que te enseñaban era un poco la historia de la informática más que la tecnología de hoy. Y entonces tenía que buscar alguna alternativa para probar nuevas tecnologías, probar cosas en el mercado que funcionaran. Entonces empecé a buscar clientes y empecé así, empecé como autónomo, trabajando por mi cuenta. Entonces empecé a liar a gente porque me venía en proyectos grandes y empezamos a trabajar cada vez en proyectos más grandes. Siempre en proyectos de software, hasta que acabamos montando una consultora de software. Hacíamos proyectos de intranets, páginas web, distintos proyectos muy enfocados a la web. Y esta evolución nos llevó, un día encontramos un cliente, ya estábamos de por sí muy interesados en el negocio, más allá de hacer un producto y entregarlo al cliente, estábamos interesados en ver qué pasaba con este producto, cómo evolucionaba y encontramos la ocasión con un cliente que nos planteaba un proyecto interesante, que era el principio de Camalún, que decidimos empezar nosotros mismos un negocio. Y a partir de ahí evolucionamos, cambiamos de modelo, fuimos cerrándola en la de consultoría y de servicios y empezamos a trabajar solo en negocios, en productos o en servicios, pero que eran negocios de por sí. Toda la gente que teníamos en aquel momento la recolocamos en proyectos y pasamos a funcionar como aceleradora y después Venture Builder en ITNIC. ¿Y cómo definirías Camalún? ¿Qué elemento diferencial tiene? ¿Qué particularidades tiene? Vale. Pues mira, Camalún fue el primer proyecto de ITNIC. Es un caso bastante curioso porque es el único e-commerce que tenemos en ITNIC. Y fue curioso porque encontramos un cliente que tenía un taller en Tarragona, en Reus, y hacía un producto muy de nicho, hacía chapas en un taller y las vendía en un entorno local. Entonces, nosotros, bueno, nos pidió un presupuestador, una forma de hacer presupuestos automática, más fácil. Nosotros empezamos a darle a la cabeza y vimos que realmente este producto era un producto muy sencillo, muy fácil de fabricar y que podía servir de soporte para varios tipos de creatividad, varios tipos de casos de uso, tanto de consumer como de B2B, como de empresa de promoción y tal. Entonces, nos planteamos sofisticar este espacio, crear un e-commerce, crear un diseñador, una serie de herramientas para hacer este producto de forma masiva y muy fácilmente. Y nos propusimos dominar este mercado, que tampoco tiene mucho mérito porque es un mercado muy pequeño en aquel momento. Y entonces, pues lo hicimos y lo hicimos bien. Conseguimos liderar rápidamente un mercado en España de chapas, chapas también. Entonces, aprendimos mucho de esta experiencia, de dominar un micromercado, entender un cliente, entender sus necesidades. Estudiamos y listamos los casos de uso en que servíamos al cliente. Entonces, empezamos a crecer esta oportunidad mediante la incorporación de nuevos productos. Pues empezamos con chapas y luego introducimos imanes, el mismo, casos de uso parecido, que podían servir los imanes, promocionales, imanes rígidos, flexibles, distintos tipos de imanes, pero que servían para casos de uso parecidos a los de chapas. Entonces, ya esto ampliaba el abanico de casos de uso que podíamos cubrir. Y luego entramos en vinilo y sticker. Entonces, con estos tres productos empezamos a repetir la experiencia que habíamos tenido en España, en otros mercados de Europa. Entonces, fuimos a Francia, fuimos a Italia, Holanda, Bélgica, fuimos creciendo por Europa. Y la verdad es que la misma experiencia que habíamos tenido en pequeño conseguimos replicarla cada vez en más grande. Y tuvimos un crecimiento bastante espectacular. Ya el primer año pasamos de la nada, casi, al medio millón de euros de facturación, que para nosotros fue un éxito. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver el crecimiento de pedidos que teníamos en un espacio tan nicho, nos sorprendió a nosotros mismos. Y luego, pues a medida que abriamos mercados y desplegamos nuevos productos, pues fuimos creciendo también en Europa. Pasamos de medio millón el primer año a un millón punto dos, dos y medio, cuatro y medio. Este año acabaremos cerca de los siete en cuanto a facturación. Con lo cual, pues hemos tenido un crecimiento bastante importante. También en personas, también en operaciones. En Camarún no es un e-commerce típico que digas, yo compro a uno o vendo a dos. Aquí, parte de nuestro valor es la propia producción, la propia creación de lo que es el producto. Y ahí es donde también nos hemos sofisticado. Es decir, nosotros ya, como ingenieros que somos, planteamos el problema desde toda la cadena de valor. Es decir, cómo podemos mejorar la eficiencia de producción, cómo podemos ofrecer absoluta flexibilidad a nuestro cliente de crear, por ejemplo, cien productos o mil productos, los mil distintos, y hacer esto con un coste razonable. Entonces, desarrollamos el software que permitía desde al usuario diseñar, hasta luego juntar estos diseños en un pedido, bueno, en órdenes de trabajo y en pedidos, que se autopriorizaban, que generaban directamente las planchas de impresión que iban a la máquina y que luego ofrecían un sistema de seguimiento para poder luego realizar el picking. Y priorizar los pedidos entre sí y poder ofrecer unos tiempos de entrega muy competitivos en el mercado. Esta flexibilidad en cuanto a diseño, forma de diseñar, las herramientas que damos para que la gente pueda hacer sus diseños online, porque la creatividad es la principal barrera de nuestro negocio. Entonces, damos muchas herramientas para que la gente pueda crear. Junto con la calidad de nuestro producto, que está siempre por encima de lo que sería la media de la expectativa del mercado, han sido los puntos clave, digamos, para nuestra propuesta de valor y nuestra marca. Y entonces, de estas claves, ¿habéis empezado un poco por este orden? Primero abriendo, expandiendo el catálogo, después internacionalizando y después haciendo la parte más operativa. ¿O ha sido todo en paralelo? ¿Se priorizó alguna de estas claves respecto a otra? ¿Ha sido un proceso en paralelo? ¿Ha sido un proceso natural? A ver, nosotros nos planteábamos que si entrábamos en un mercado, teníamos que hacerlo 10 veces mejor que los demás players en ese mercado. En todos los aspectos. Entonces, si no veíamos que teníamos capacidad de mejorar, de añadir mucho más valor en un espacio, pues no entrábamos. Y hay algunas cosas que se han hecho en paralelo y otras cosas que se han hecho secuencialmente. Pero escalar las operaciones ha sido uno de los puntos clave de Camaloon. De hecho, nuestro negocio es el más extraño en Itnik porque tiene una componente industrial. Aunque no nos asusta. Al sector de Internet, cuando le hablas de que nosotros movemos cajas y que tenemos una fábrica y tal, les da un yuyu. A nosotros no nos asusta. De hecho, lo hemos convertido, lo que aparentemente puede ser un problema, lo hemos convertido en una ventaja competitiva. Camaloon es un negocio de altos márgenes. Tenemos altos márgenes, márgenes brutos. Con lo cual, altos márgenes de contribución. Y eso nos permite ser muy competitivos en nuestro mercado. Y a nivel del libro por ahí, que se está planteando abrir una fábrica, un centro de producción, no sé si le llamáis fábrica o qué, en Estados Unidos. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cambia mucho el salto de Estados Unidos? Sí, mira, el mercado americano es un tema que desde el primer día hemos tenido la ambición de crecer el proyecto a un nivel global. Y vender en Europa, que es una sola área comercial, con menos barreras a la exportación, obviamente, pero también menos barreras en costes logísticos y en tiempos. Pues ha sido relativamente factible, fácil, bueno, factible, fácil no diría fácil, abrir países en Europa y algunos países que tela. Pero ha sido realmente, desde un mismo centro de producción, hemos podido distribuir en Europa. Con acuerdos, con muchos players logísticos, pero ha sido factible. En Estados Unidos nos dimos cuenta de que, para ser realmente competitivos y mantener una propuesta de valor similar a la que ofrecemos en Europa, nos veíamos obligados a abrir un centro de producción en Estados Unidos. Entonces, yo el año pasado estuve bastante tiempo hablando con americanos y tal, planteando la apertura del centro de producción. Y luego, lo que vimos es que hacía falta más estructura para gestionar el centro ahí de la que nosotros habíamos anticipado. Con lo cual, al final, acabamos decidiendo aplazar el proyecto. Eso no significa que no sea un proyecto que tenemos en mente. De hecho, vendemos en Estados Unidos. Pero vendemos en condiciones que no son óptimas. Y tenemos competidores ahí que, obviamente, tienen una ventaja sobre nosotros. Y después de este éxito con Cavaloon, IGNIC pasa a ser más incubadora o aceleradora, no lo tengo muy claro. ¿Y cómo surgen los siguientes proyectos? ¿Qué requisitos tenéis para entrar en unos proyectos? ¿Cómo ha sido el crecimiento de IGNIC? Mira, IGNIC hemos intentado siempre huir del concepto de aceleradora en el sentido común, digamos, que se entiende a una aceleradora. Pero el nombre, al final, te acaba condenando. Entonces, nosotros en un momento dado, nos dedicamos a, creamos una mínima estructura para hacer un screening de proyectos. Porque nos planteamos invertir en proyectos de terceros. Y esto nos generó, pues, unos overheads muy importantes. Seguramente la gente que me está escuchando y tiene, ha montado aceleradoras o fondos en estadio SIT. Sobre todo en estadio inicial, ¿no? Para buscar negocio en estadio inicial. Sabrá que la cantidad de ruido que hay en el mercado es enorme. En el sentido de que todo el mundo tiene un proyecto. Todo el mundo tiene una idea. Y quiere plantearse convertirlo en negocio. Pero lo que no tiene todo el mundo es la misma capacidad de tolerancia al riesgo, la misma capacidad de ejecución, ¿no? Pero estos son temas que en la fase SIT, pues, es difícil de ver, ¿no? Entonces, empezamos a generar mucho overhead interno. Incluso ser percibidos como somos una aceleradora, ayudamos a emprendedores, damos una serie de servicios a la gente que empieza negocios. Y hasta llegamos a un punto que llegaban aquí casi 20 proyectos al mix. Y nos dimos cuenta que esta no era nuestra vocación. Es decir, nosotros no ayudábamos a emprendedores. No tenemos la etiqueta de Barcelona activa en la puerta. Ni tenemos el capital, ni tenemos los recursos para hacerlo. Con lo cual, lo que nos dedicamos a hacer es referir a la gente que quería empezar proyectos a otras aceleradoras que nosotros respetábamos. Y fuimos cambiando el concepto, evolucionando el concepto a, no, no, es que nosotros empezamos proyectos, empezamos nuestros propios proyectos. Es decir, cuando nosotros vemos una idea que nos gusta, que nos interesa, un mercado que tiene potencial, que tiene crecimiento o tiene, genera, hay alguna oportunidad que permite meterse en este mercado. O tenemos un equipo que nosotros nos genera confianza, que lo hemos visto como ejecuta anteriormente y quiere empezar un proyecto con nosotros. Entonces, si se dan estas circunstancias, entramos en un proyecto. Y en Indic hemos empezado 12 proyectos en toda nuestra historia, de los cuales la mitad no han evolucionado, se han estancado o los hemos cerrado relativamente rápido. Y la otra mitad son proyectos que están creciendo, capitalizados, que tienen una oportunidad delante, algunos más complicada que otros, pero todos tienen una oportunidad muy significativa delante y tienen elementos, recursos y la capacidad de aprovecharla. Entonces, estamos centrados en estos seis proyectos actualmente. Tienes una visión global de estar en contacto con muchos proyectos. ¿Cuál está siendo la principal dificultad que hay a la hora de, hablando muy genérico, de emprender? ¿Está más en la captación? ¿Está más en construir un producto, encontrar el product market fit? No sé si tienes una percepción más de genérica. A ver, Internet es un espacio que lo que permite, democratiza, digamos, de alguna manera, la entrada a muchos sectores. Tú puedes crear, el e-commerce es un caso típico de esto, ¿no? Tú puedes crear un negocio, una tienda, pues, en tu casa, en calzoncillos y en cinco minutos, ¿no? Con cero recursos. Con lo cual, es muy fácil meterse. Lo que no es tan fácil es ser competitivo en la captación de clientes, precisamente porque hay tantos players, los costes de captación de usuarios, o sea, el generar un impacto, una expande de atención a tu potencial cliente, en algunos sectores es absolutamente caro, tiene unos costes altísimos, con lo cual, esto de entrada genera una barrera para mucha gente que no tiene los recursos o no tiene la fórmula de entrada en un mercado que permite bajar estos costes de captación. Y luego, otro punto clave es, la gente en Internet prueba todo, pero otra cosa es que se mantenga utilizando un producto o un servicio. Entonces, es fácil conseguir, digamos, leads, a pesar de que en algunos sectores es muy caro, es fácil incluso conseguir primeros clientes, pero es jodido conseguir que la gente repita, que la gente se quede. Entonces, estas son dos barreras que hacen que no todo el mundo pueda empezar negocios en Internet. Es decir, hace falta un nivel de sofisticación, una serie de recursos y un commitment muy importante para poder generar un negocio que sea escalable en Internet, que sea viable y que sea escalable. Y esas son un poco las barreras principales que nos encontramos. Y a nivel de, se habla mucho de la clave esta en la ejecución, ¿qué experiencia o qué consejos dais a los emprendedores a nivel de ejecución, de llevar el día a día del negocio? Es que nosotros no damos consejos a emprendedores, es que no es nuestra vocación. Bueno, supongo que tenéis reunión de consejo, veis buenas prácticas y malas prácticas. Sí. Y acumulas experiencia a partir de la experiencia de otros, a eso es un poco a lo que me refería. Correcto, sí, sí, sí. O sea, aprendemos, sobre todo aprendemos de la gente que está montando proyectos, emprendedores o CEOs de negocios. Consejos y en cuanto a ejecución, es que no, 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 no tengo una receta, no tengo una fórmula para cuando cuál es la mejor ejecución. Así que... O al revés, o errores que veas habitualmente, que digas, por aquí ya he pasado y... Mira, una de las cosas que nosotros repetimos hasta la saciedad es el tema de los planes. O sea, es increíble la diarrea mental, por decirlo de alguna manera, que se ha instalado en la gente con el tema de Lean Startup y de experimentar y de tal, que la gente se olvida de hacer planes. Entonces, a mí esto me produce, o sea, no lo entiendo. No entiendo cómo la gente puede empezar proyectos, involucrar a gente, levantar dinero y no tener un plan en todo momento. Es decir, hacer planes financieros, es decir, un plan económico y un roadmap. Básicamente son dos documentos, ¿no? Un plan, es un Excel con una serie de implicaciones de costes y ingresos y una serie de acciones que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Pues tener un plan es algo que a la gente en general le cuesta. Y los planes sirven para cambiarlos, para cambiarlos cada día. Pero para mantener una consistencia en el cambio. Es decir, tú cambias esto, esto me implica X, ¿no? Y es pesado, pero hay que hacerlo. Hay que tener siempre un plan. Y esto a veces, pues, no se ve, ¿no? Se ve mucha improvisación, no, es que estoy experimentando, estoy probando cosas y tal, pero es que tú estás levantando dinero, estás liando a gente, tienes una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en todo momento tienes que tener una visión general de lo que estás haciendo. Y eso implica tener un plan y comunicarlo a tu equipo y enfocar a tu equipo al plan. Entonces, tú tienes que poner un objetivo y tienes que, y todo el mundo en tu organización tiene que conocerlo. Sobre todo en una startup que es muy horizontal y que hay poca gente. Eso es la, igual es una de las frases que más repetimos por aquí dentro. ¿Y qué retos de futuro tenéis por delante en estos momentos? ¿Retos de futuro? Muchos. O sea, nosotros estamos en distintos sectores, estamos ahora mismo en el sector del aparcamiento, del fitness, estamos en printing, estamos en cloud accounting y estamos trabajando en algunos proyectos nuevos en sectores que todavía no podemos explicar. Cada uno de estos proyectos intenta cambiar las reglas de un mercado y somos perfectamente conscientes que esto es muy difícil y que requiere un tiempo. Con lo cual, pues, estamos en cada uno de los proyectos peleándonos para, bueno, para conseguir aprovechar los procesos de cambio en los mercados en que trabajamos. Aprovechar, incentivar. Y en ese equilibrio estamos, ¿no? Por ejemplo, el Gym for Less, pues, intenta cambiar las reglas en el mercado de los gimnasios. El hecho de tú suscribirte a un gimnasio y ya está, pues, igual se puede superar hoy en día, ¿no? Tú te puedes suscribir a un servicio, que ese servicio tiene acuerdos con 1 y N gimnasios, y ese servicio lo que hace es tenerte tracking de tus actividades, de lo que haces, ¿no? Y permite, y te abstrae el gimnasio físico, ¿no? Te abre el torno cuando tú vayas al gimnasio, pero también te mantiene un seguimiento de tu actividad. O el mundo del parking parecido, ¿no? Entonces, tú, en vez de dar vueltas por la calle y buscar un parking, tú te suscribes a un servicio que lo que hace es encontrarte el parking y gestionarte, pues, intermediarte el pago e incentivarte el uso. Como más utilices el servicio, pues, menos pagues. Y también es una forma distinta de tratar un sector o un mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, pues, explorando. Cada uno de nuestros proyectos es un experimento que, obviamente, si funciona bien, pues, puede tener el potencial de convertirse en un líder en un mercado, en mercados enormes, ¿no? O en alguien, en un player importante en mercados enormes, ¿no? Y en eso estamos. Pues, muchas gracias, Bernat, por haber compartido cuál es la evolución de Camaloon y, bueno, un poco la historia de ITNIC. Y, bueno, muchas gracias con estos proyectos que tenéis en marcha y los que vais a lanzar próximamente. Muy bien, muchas gracias a ti.